La academia motivada por la victoria ante Díez Tronguez se prepara para su partido de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional de Colombia. Tenemos que ganar acá el local para luego ir a Colombia a tratar de pasar, sabemos que no va a ser fácil. Los celestes saben que al margen de conseguir un triunfo ante el conjunto colombiano deben hacerlo por un buen marcador. Juan Carlos Arce después de cumplir una sanción por expulsión podrá retornar en ese partido. De ver por ahí sus defectos y también sus virtudes para tratar de poder entrar. A las 10.30 el campeón de América llegó al estadio Edgar Peña, donde cerró prácticas de cara al partido ante Bolívar. ¿Qué partido frente a Bolívar? Bien contentos, motivados. Atlético Nacional que llega con equipo completo partirá a la Ciudad de La Paz horas antes del encuentro, donde anuncian que jugarán de igual a igual. Esa es la idea, como siempre, ir a todo el estadio a buscar él y los partidos están a hacer la sesión.